Esta campaña volveré a estar contigo, se alejaremos el corazón, es la chica que se quiere la canción. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga lo demás, no me importa lo que diga lo demás. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga lo demás, no me importa lo que diga lo demás. ¡Bajos del Estado y las reuniones de la Comisión! ¡Que solicitamos atención por la que nosən Italia! ¡A la Comisión Federal y a acompañar a la Comisión Federal y a la Comisión Federal, a la C.C.E. por el resto nacional argentino. ¡Mirá, mirá! Y la cámara Ahí la tienen Que son los señores Que sucedien Que no se leen 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chale? ¡Gracias! Es el mismo color... Ya tenemos nuestros bares que nos dijimos aina ¿Quién nos conseguimos? Concedí en Con la gloria Y no me Con el gloria 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!